Hola a todas y a todos mis suscriptores y a los que recién llegan al canal y se están por suscribir yo soy Anonymous de la cárcel y le llevo 23 años y 10 meses consecutivo privado de mi libertad. Mi intención es consentizar a los jóvenes sin hacer apología al delito para que a través de los vídeos en donde cuento anécdotas 100% reales y todo sobre la cárcel como ustedes ya saben porque lo han comprobado. Los jóvenes comiencen a tomar conciencia y se alejen de las malas amistades y de las drogas porque esas son las dos causas principales por las que todos los días caen a la cárcel muchísimos jóvenes. Así que les recomiendo que busquen ayuda si tienen problemas con las adicciones porque solo te conducen a la cárcel y a la muerte. Trabajen y estudien porque ustedes los jóvenes son el futuro de este mundo amigos les recuerdo que pueden pasar por mi instagram para salir de alguna duda o solo pasar a saludar. Les quiero recordar que todo el que desee hacer alguna donación al canal lo puede hacer pero de corazón muchas gracias los link los van a encontrar en la descripción del vídeo suscribanse en si aún no se han suscrito porque es gratis y déjame tu like si te gustó este vídeo. Gracias. Amigos les quiero agradecer a todos los que siempre colaboran con donaciones y a todos los que en cada vídeo demuestran su interés y respeto por lo que hago para los jóvenes y ustedes les comunico que en cualquier momento sale el vídeo con los saludos genios hoy les voy a contar de Iván Fernando Cáceres que sale en tiktok haciendo vídeos a cara pelada bailando como si no hubiera hecho nada y burlándose de la niña que este tipo apuñaló de 11 puñaladas y casi mato la niña se salvó de milagro. Esto sucedió en el año 2020 yo salía de traslado de la unidad que estaba y llegó a los buzones de Olmos me alojan en un calabozo a la espera de la audiencia con el jefe del penal para que me depiso así que me acomode en el calabozo mientras escuchaba una banda de giladas de las otras pintas que estaban chamuscado por detrás del pasaplatos algo que es muy común en los buzones así que me puse a hacer mi faca porque la otra faca la perdí apenas llegué a la unidad cuando me requisaron mis pertenencias. Comencé a buscar un cierro o planchuela cruda en las paredes del calabozo hasta que por allá logro sacar un pedazo de planchuela y una varilla para hacer un 22 para preparar las facas así que me puse a darle forma a los metales y mientras yo le daba forma escucho que alguien me llamaba loco loco me acerco al pasaplatos y le pregunto quien me está llamando. Una pinta me responde yo te quería saludar loco como estas yo le digo que haces ranchín todo bien era una de las tantas pintas que conozco la pinta me dice che loco escuche ruido a metales pasame los fierros que yo te las termino así que le hice llegar los fierros crudos lo llamo al buzonero y le digo che acercale esto al tal pinta. El buzonero se las acerca y pasaron dos días y la pinta ya las había terminado de darle forma a los fierro transformándolos en facas así que por allá escucho que me llama la pinta me acerco al pasaplatos y le pregunto que pasó ranchín y me responde che loco hay que hago llegar lo tuyo yo le digo bien hay ranchín y me las hace llegar con el buzonero envueltas en un trapo como yo se las hice llegar. Esto fue por la mañana y el mismo día por la tarde me manda a llamar el jefe del penal audiencia para darme piso así que viene un oficial a darme reja yo salgo y me dirijo así a las oficinas del jefe del penal al llegar me hacen esperar como es de costumbre con otras pintas que estaban esperando audiencia con el jefe del penal. Un par de pintas que me conocen me saludaron con la mejor y mientras esperábamos la pinta se puso a chamullar conmigo y en un momento una de las pintas le dice a la otra che mira quien viene ahí todos nos dimos vuelta a mirar. Yo le pregunto y quien es ese la pinta me responde ese gil le dio 11 puñaladas a una nena de 7 años y ahora sube vídeos a las redes sociales vendiendo humo a dos manos yo le digo a la pinta y como puede ser posible que después de lo que hizo la gorra le permita utilizar las redes sociales cuando todos sabemos que no está permitido. La pinta me responde sabes lo que pasa loco esta pinta le paga la propia la gorra para que le permitan hacer vídeos como si estuviera en la calle otra cosa este monstruo porque otro calificativo no le encuentro es el soplón del jefe del penal y nadie le quiere hacer nada porque es un tremendo ortiva uno es que este gil está apadrinado por el jefe del penal por todo lo que te conté antes y la otra es que anda camuflado y sale custodiado por la misma gorra yo le pregunto a la pinta y como sabes tanto de este monstruo la pinta me responde loco vos me conoces y sabes que yo era un terrible cachivache y no me importaba nada hasta que mi compañera dio a luz a mi primer hija y yo comencé a hacer bien las cosas para poder estar junto a mi adorada hija y mi compañera. Así que cansado de los traslados y de los giles me decidí por mi familia hacer las cosas bien y me entreje a dios y así fue como conocí a este monstruo y yo me fui del pabellón porque no hacían las cosas de dios y por causa de este gil de este monstruo me tuve que retirar del pabellón. Yo le pregunto a la pinta pero cuál fue con este psicópata la pinta me responde yo lo encontré a este monstruo de iván fumando pipa con sus ranchos y al ver esta situación fui a hablar con el limpieza le cuento al limpieza lo que había visto y que no era la primera vez que yo lo encontraba drogándose el limpieza me dice no lo voy a echar yo le digo entonces mañana hago mi mono y me voy porque ustedes tienen el cartel de iglesia y acá no están trabajando para dios ustedes se refugian detrás de la biblia y las cosas de dios porque lo único que hacen es escudarse con la palabra de dios te voy a decir una sola cosa yo vivo en cualquier lugar de la cárcel en cambio ustedes solamente pueden vivir refugiados con las cosas de dios así que al otro día mientras yo hacía mi mono se acerca a este monstruo de iván cáceres y me dice usted siervo me tira a la cancha con el limpieza y ahora se va como rata por el tirante yo me doy vuelta y le digo que me perdone dios por lo que voy a hacer cuando me doy vuelta le digo y de que te preocupas si a vos no te van a echar siempre y cuando le sigas pagando la protea limpieza y al jefe del penal la pinta me dice usted es un hortiva yo le digo que me dijiste pedazo de gorra hortiva y lo agarre a las piñas por allá vino el limpieza con sus ranchos y entre un par me sacaron porque lo estaba castigando y me fui a un pabellón cristiano santidad santidad yo le digo que entiendo porque yo detesto a estos monstruos así que mientras el jefe del penal iba atendiéndome llegó el turno a mí el jefe del penal me atiende y me da piso un pabellón población común peleadores salgo de la oficina y en vez de volverme para los buzones me fui a navegar por los pasillos de la cárcel a buscar en los pabellones que habían tenido visita algo para comer porque en los buzones no había ni ratas para comer así que seguí caminando por los pasillos de la cárcel y me lo encuentro a este monstruo de iván cáceres que venía caminando así a mí matándose de risa con un oficial yo lo paro y le digo así que vos casi asesinate de 11 puñaladas a una niña de 11 años y encima haces echar a los pibes del pabellón y por lo que veo es verdad que sos culo y calzón con la gorra vos sos un reverendo de pe y yo te voy a enseñar que conmigo no está todo pago y esto es en nombre de los pibes de la vieja escuela y lo agarre a las piñas adelante del oficial el oficial se quiso meter y también cobro por querer defender a este monstruo mientras yo lo castigaba a este monstruo el oficial llama refuerzos pero yo ya estaba jugado así que me agarre a las piñas con algunos de los cubanís hasta que entre unos cuantos me redujeron y me mataron a palos entre varios cubanís pero eso no me importó porque alguien tenía que hacer justicia y yo lo hice la gorra me volvió a llevar a los buzones en posición motoneta y al toque me sacaron de traslado y me hicieron una causa interna por este motivo aunque ya estoy acostumbrado a pelearme con la gorra por metidos y defender a estos monstruos así que así fue como conocí a este tipo que casi mato de 11 puñaladas a una niña y sube vídeos como si nada hubiera pasado y la madre de la niña tiene que estar viendo que el tipo que casi mato a su hijita esté de fiesta en la cárcel porque la gorra se lo permite y así estamos porque la cárcel se degeneró por completo y estos bichos la pasan bien refugiados en pabellones de hermanoides pagando la propia dos manos y sumando con el jefe del penal mandando en cana a los pibes o sea soplando la bolsa como hace este monstruo de iván fernando cáceres amigos ustedes que opinan de este caso dejen su comentario en la cajita de los comentarios y opinen que les pareció este vídeo te invito a que te suscribas si aún no te has suscrito y toquen la campanita de las notificaciones así son los primeros en ver los vídeos déjame tu like si te gustó este vídeo porque me estarías ayudando a seguir consentizando a los jóvenes para que se porten bien y no vengan a la cárcel les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes mis amigos suscriptores y será hasta un próximo vídeo saludos genios